El pinguino, el pinguino de la casa y la ha venido Sufra y todo como un hombre La gente se guarda se mueve Toda llego a su aire eterno Concentrado es un pinguino Y me tiraré con cara Sufra y todo en el mar Y yo de ella salvara la gente Que te da un amigo Y yo de ella salvara la gente Que te da un amigo Quote irá y éloque Así que te da un amigo Y yo de ella salvara la gente Se uno que aparece con cara No hay compas de uno No hay compas de uno Quote irá y éloque Quote irá y éloque El pinguino, el pinguino En la caracidad yo tengo